Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y seguimos preparando estos mug cakes para festejar a los maestros en su día. Este es el de Nutella y van a ver qué rico queda. Aquí está la lista de ingredientes y también es muy sencillo de hacer. Vamos a poner directamente en la taza el aceite, la leche, el azúcar y el huevo entero. Vamos a mezclar a que se desbarate el huevo, que se integre bien la yema en la clara con el azúcar. Y una vez que se integró, vamos a agregar la Nutella. Si su Nutella está muy dura, que siempre está, hay que darle un toquecito en el microondas para que esté más manejable, más fluida, porque la vamos a mezclar. Ponemos también la cocoa en polvo y vamos a agregar la harina de poco a poco. Esta es harina preparada para hot cakes, de la que venden ya en el súper en cajita o en bolsa. Pueden traer la marca de su preferencia, la que más les guste. Pues la vamos a ir agregando poco a poco para no desbordarnos en la hora de batir. Y una vez que la tenemos bien batida, la vamos a dividir en dos tazas. Las tazas deben estar a la mitad de su capacidad, porque esta mezcla sube muchísimo y después baja. Podríamos hacerla con menos cantidad a la tercera parte de la capacidad de la taza, pero nos quedaría muy abajo. Y con la mitad de la capacidad de la taza nos queda al ras de la taza casi, casi. Yo le pongo una cinta de papel encerado en esta forma a cada taza para evitar que se me vaya a desbordar, que se haga un desastre en el microondas y se queme. La pusimos 80 segundos en el microondas a alta temperatura y este es el resultado, como ven, está al ras. La vamos a adornar con un poquitín más de Nutella y una cereza en almíbar. Si no van a consumir su Mojake el mismo día, les recomiendo que lo bañen con un poco de jarabe natural para que conserve la humedad interior, porque es un pastelito hecho en microondas y se seca más rápido. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenos un me gusta, sus comentarios. También suscríbanse a nuestro canal. Visítenos en Facebook, en Twitter. Sigan acompañándonos. Bye.